¡Tú baila! ¡Tú baila! ¿De hacer un mure? ¡Saciendo! ¡Saciendo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí es el rey de los que no se te das! ¡Gracias! ¡Has hecho el rey de los que no se pasan! ¡No te voy a bajar! ¡Déjame, no te voy a bajar! ¡No te voy a bajar! Gracias por ver el video.